hola chicas y chicos gracias por conectarse con este su canal esta vez les traigo una historia de una suscriptora le puse como título mi novio encontró trabajo en otra ciudad y me abandonó me dejó en la calle bueno comencemos con esta historia es la historia de jessica jessica nos dice conocí a jose luis por mi hermana ella me lo presentó en una fiesta que tuvimos con nuestros amigos ellos habían sido compañeros en la prepa y ya se conocían de mucho tiempo ese día en la fiesta hicimos clic me sacó a bailar conversamos y así la pasamos muy bien ese día hablando de todo cuando nos despedimos intercambiamos nuestros teléfonos y a los días me llamó y me invitó a salir yo lo acepté era un buen chico conversador divertido y estaba soltero no tenía novia y yo también estaba sola salimos por un mes y así nos fuimos enamorando cuando me propuso si quería ser su novia le dije que sí nuestra relación marchaba bien salíamos a divertirnos a veces salíamos en pareja con mi hermana y su novio y así la pasábamos muy bien yo trabajaba en una tienda que vendía autos era muy buena vendedora mi empleo era bueno ya tenía dos años trabajando allí era muy considerada en mi empresa porque era una de las mejores vendedores josé luis trabajaba como técnico en un hospital y así se pasaba el tiempo éramos jóvenes teníamos nuestros nuestros trabajos salíamos a divertirnos los fines de semana yo me sentía muy enamorada de josé luis y sentía que él también me correspondía después de un año de ser novios un día decidimos que nos iríamos a vivir juntos ya somos personas adultas y eso nos pareció muy buena idea de convivir conocernos y más adelante ya veríamos cómo se desarrollan las cosas quizás en el futuro casarnos chicas tampoco soy de esas de esas mujeres que sólo quieren casarse yo pensaba que era mejor conocernos convivir éramos jóvenes no teníamos ningún apuro de casarnos es así que rentamos un departamento pequeño allí vivíamos éramos felices ambos trabajábamos nos sentíamos muy enamorados y así se pasó el tiempo hemos convivido por cuatro años aprendimos a conocernos a conversar cuando había algún problema entre nosotros ustedes saben chicas las relaciones no son perfectas siempre surgen cosas pero con la comunicación que había entre nosotros lográbamos superar cualquier problema un día josé luis me dice que se le ha presentado una oportunidad de trabajo en otra ciudad lejos de donde vivíamos que lo estaba pensando lo estaba analizando porque era una buena propuesta para él que iba a ganar mucho mejor que le darían muchos beneficios que era un buen trabajo y que estaba muy entusiasmado con esa idea lo raro que en ningún momento me dijo tú qué piensas te vendrías conmigo estás de acuerdo en irnos en mudarnos a otra ciudad empezar una nueva vida ya nada de eso me dijo esta noticia me impactó me quedé preocupada yo había crecido en esa ciudad tenía mi familia mis amigos mi trabajo y allí me iba estaba bien así que le dije y cómo queda nuestra relación si tú decides aceptar ese trabajo como quedo yo entonces él me dijo bueno lo he pensado que yo vendría una vez al mes por algunos días y quizás tú también puedas ir y así pasaríamos más días juntos la verdad chicas que no me gustó para nada esta idea de separarnos ya había escuchado alguna vez algunas amigas que cuando una pareja se separaba ya las cosas no vuelven a ser igual conocí inclusive algunos casos de que les pasó esto y sus relaciones se acabaron y la verdad yo estaba muy enamorada de josé luís es así que se pasó como una semana hasta que josé luís me dijo tenemos que conversar me puse nerviosa ya sabía qué tema era el que tendría que hablar me dijo que ya tomó su decisión y va a aceptar ese trabajo que ya lo evaluó que ya lo evaluó que es beneficioso para su futuro y que no puede desperdiciar esta oportunidad eso significaba que tendría que irse viajar a otra ciudad yo también lo había estado pensar pensando evaluando que tanto lo quería para dejar mi familia mi trabajo y mudarme con él y me di cuenta que lo amaba demasiado que no lo quería perder no quería separarme de él es así que le dije está bien entonces yo también voy contigo entregaremos este departamento me despediré de mi familia renunciaré a mi trabajo pero quiero que vayamos juntos no quiero que me dejes sola lejos de ti noté que él se sorprendió luego me abrazó me dijo que se sentía feliz de mi decisión y que nos iría mejor en esa ciudad es así que josé luís viajó a los pocos días él tendría que rentar un departamento presentarse a su nuevo trabajo mientras tanto yo tendría que vender las cosas que habíamos comprado en estos en estos años de relación entregar el departamento despedirme de mi familia renunciar a mi trabajo que tantas satisfacciones me había dado al día siguiente lo primero que hice fue comunicarle esta decisión a mis padres y mi familia ellos se pusieron tristes de que yo me marchara de esa ciudad donde nací me en que toda mi familia vivía allí pero ellos respetaron mi decisión es así que comencé a vender las cosas que teníamos tenía muebles dormitorio comedor todo lo que habíamos comprado en esto en estos años juntos también hablé a mi empresa les presenté mi carta de renuncia mientras tanto josé luís ya había logrado rentar un departamento me dijo que estaba trabajando en su nuevo empleo y es así chicas que se pasaron dos meses el tiempo que me tomó deshacerme de todas mis cosas entregar el departamento renunciar a mi trabajo tampoco podía irme de un día para otro sin avisar tuve que avisarles con 30 días de anticipación de mi renuncia es así que se pasó el tiempo y ya estaba lista para viajar pero una semana antes de que yo viaje me llamó josé luís para decirme que no viaje él ya no quiere seguir en esta relación que había conocido otra chica en este corto tiempo que estuvo en esa ciudad y que ya no quería saber nada de mí que no me atreva a viajar porque no me recibiría fue terrible para mí esta noticia me quedé en shock pensé que esto esto era un mal sueño esto no puede estar pasando pero estaba equivocada era cierto josé luís me dejó en el aire sin departamento sin trabajo sin siquiera una silla donde pudiera sentarme tuve que sacar fuerzas de flaqueza y hacer frente a las habladurías y chismes de las personas que me conocían pude encontrar refugio en mi familia que me ayudó en esos momentos tan duros mi empleo no lo pude recuperar sentía vergüenza de volver a allí a solicitarlo decirles lo que me había pasado hasta el día de hoy no puedo entender a josé luís por qué actuó de esa forma conmigo por qué me engañó si decía que me amaba no era cierto qué le costó decirme que ya no me quería y no hacerme ese daño y ser la burla y el escarnio de todo un pueblo ha pasado ya un año de esta humillación y desprecio que sufrí y a pesar de que he tomado terapias aún no puedo olvidar este dolor al pensar en lo que este hombre me hizo y la forma en que me trató bueno chicas esta es la historia de jessica qué le pareció qué hubieran hecho ustedes comenten me pareció una historia triste la verdad también les invito a inscribir a escribirme por instagram o por mi correo electrónico que lo dejo aquí debajo en la cajita de descripción de en la cajita de descripciones si desean compartir historias también les invito a suscribirse a mi canal activar la campanita para que youtube les notifique cuando suba un nuevo vídeo y no olviden de dejarme su like gracias chicas y chicos estaré subiendo un nuevo vídeo pronto